El día de ayer culminó el proceso de elección de los 12 miembros del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, integrado por representantes del movimiento estudiantil, organizaciones territoriales, movimientos sociales, organizaciones políticas, representantes de las víctimas y la Costa Caribe. Ellos son Yaritza Rostrán, Guillermo Incer, Ivania Álvarez, Jerry Estrada, Violeta Granera, Jesús Teffel, Aide Castillo, Catherine Ramírez, Giovanni Silva, Max Jerez, Félix Maradiaga y George Hernández. Y ahora nos comunicamos vía Skype con Guillermo Incer, miembro de la Articulación de Movimientos Sociales y uno de los 12 miembros de este Consejo Político. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, Carlos Fernando. Gracias por la invitación a tu programa. ¿Cómo se eligió este Consejo Político? ¿Quién lo eligió? ¿Y en qué basa su representatividad? Sí, bueno, este Consejo Político fue electo por la Asamblea Ciudadana que está integrada por las organizaciones que están organizadas en la Unidad Nacional Azul y Blanco. La Unidad Nacional Azul y Blanco, en su composición interna, tiene una pluralidad bien grande y esa pluralidad se quiso también ver reflejada en la composición del Consejo. Fueron más de 60 organizaciones las que participaron en la Asamblea de Elección y Ratificación de este Consejo. se eligió al interno de la Unidad un equipo que iba a hacer la función de organización de esta elección para asegurar que dentro hubiera la transparencia y la imparcialidad que se necesitaba para que hubiera una representación, una representatividad interna creíble, ¿verdad? Guillermo, ¿este Consejo va a crear una vocería, un equipo ejecutivo para hablar en nombre de la Unidad Nacional Azul y Blanco? Sí, bueno, no tenemos todavía ni 24 horas de haber sido electo, entonces todavía no hemos puesto de acuerdo del funcionamiento interno. Muy probablemente vayamos a tener roles a lo interno de este Consejo. Lo que sí te puedo decir es que, y si te fijas en la composición, habemos personas que estamos todavía en Nicaragua y hay personas que están exiliadas por razones políticas, ¿verdad? Entonces, tenemos que afinar también los detalles de los roles que vamos a jugar adentro y afuera. ¿Cuál es el objetivo de este Consejo? Bueno, es un Consejo político, pero es un espacio de conducción, de liderazgo de la Alianza Azul y Blanco. ¿Qué relación tiene con la Alianza Cívica, que por su lado está llevando a cabo las negociaciones con la dictadura y que también pertenece a la Unidad Nacional Azul y Blanco? El rol principal es de representación, ¿verdad? Ha sido una demanda, tanto nacional como internacional, de que la oposición política que está haciendo resistencia, digamos, a la dictadura, tenga rostro visible, ¿verdad? Uno de los vacíos que este Consejo pretende llenar es justamente esa ausencia, digamos, de referente con quien se pueda canalizar los intereses y las demandas de la Unidad Nacional. En nuestro manifiesto fundacional, la unidad ratifica el apoyo a la Alianza Cívica en una negociación, ¿verdad? Ese, digamos, compromiso nosotros lo hemos ratificado y lo mantenemos. Pero eso sí, es importante hacer notar que cada cual juega roles diferentes y somos organizaciones independientes, ¿verdad? Nosotros hemos apoyado el rol que la Alianza Cívica está haciendo en las negociaciones, sin embargo, como unidad también tenemos la obligación de apegarnos a un mandato y a una agenda de nuestra propia Asamblea que están alineados con las demandas de la ciudadanía nicaragüense. Según los negociadores del gobierno y la Alianza Cívica, el día 28 de marzo, o sea, mañana, tentativamente llegarían a un acuerdo, algo que se da por descartado y que tendrán que posponer esa fecha de finalización. La pregunta es, ¿qué tipo de acuerdo se espera que puedan lograr? ¿Qué expectativas tiene la Unidad Nacional Azul y Blanco y cuál es la agenda de ustedes en esa negociación? Sí, las expectativas nuestras son que se cumplan las demandas de la ciudadanía, ¿verdad? Que haya un verdadero proceso fundacional para una nueva Nicaragua. No hay interés de nadie, creo yo, de que ahí se llegue a cualquier tipo de acuerdo para salir de la crisis, pero que no signifiquen verdaderos cambios. Nosotros, por ejemplo, el día de ayer emitimos un comunicado donde instamos a la mesa de negociación, no solamente a la Alianza Cívica, por ejemplo, a que la CIDH forme parte en este proceso de liberación y posterior acompañamiento a los presos políticos. Nosotros también hemos instado públicamente a que el proceso de negociación se enmarque en un ambiente de libertades, de movilización, de expresión y además hemos instado a que en el contexto de la negociación y no después se establezcan garantes internacionales que den fe de que el proceso de negociación está siendo serio, pero sobre todo que los acuerdos que ahí se lleguen sean vinculantes, ¿verdad? Y que haya observación nacional e internacional al cumplimiento de los acuerdos. Mientras se llegue, se llega a ese punto de que existan acuerdos que sean susceptibles de ser garantizados por testigos internacionales, hay un asunto fundamental que lo mencionaste hace un momento y es el tema de los derechos y las libertades. Han estado tres días discutiendo este tema. El gobierno ha dado algunas señales de estar a favor de la restitución de los derechos de movilización y la libertad de expresión. La pregunta es, ¿se puede ejercer hoy en Nicaragua, mañana en Nicaragua, el derecho a la libre movilización y la protesta cívica para poner a prueba esta supuesta voluntad del gobierno? No, la respuesta es no. Aquí en Nicaragua la situación de represión, de intimidación y de límites a la libertad de movilización y de expresión están todavía secuestrados. Es para nosotros, para la unidad nacional es fundamental que el contexto de la negociación se dé en libertad. Nosotros creemos que la movilización de la ciudadanía es un derecho constitucional que ni siquiera debería estar en la mesa de negociación. No deberíamos estar pidiendo permiso ni esperando que se respete un derecho que está en la Constitución. Sin embargo, es la realidad en la que estamos viviendo en el país y a pesar de esa realidad ya hemos visto que la población está dispuesta a movilizarse, la unidad está dispuesta a seguir animando a que haya movilización y esperamos que en la mesa de negociación este tema, en la mayor brevedad posible, se logre definitivamente destrabar. El gobierno estableció un plazo de liberar a todos los presos políticos en 90 días. Hasta este momento no existe absolutamente ninguna señal de que esto vaya a ocurrir. No se ha anulado ningún juicio político, solamente se ha excarcelado a unas 150 personas. Algunos incluso los han vuelto a capturar que están bajo arresto domiciliar. ¿Cuál es la posición de la unidad nacional azul y blanco sobre este tema de la liberación de los presos? Nuestra posición está alineada a los intereses de la población. Nosotros pedimos la anulación total de todos esos procesos judiciales que no fueron conducidos mediante los mecanismos y los procedimientos que corresponden. Por lo tanto, no debería ni siquiera existir esos procesos. La posición nuestra es que se anulen totalmente. Pero hay una cosa importante. Mencionabas que han habido liberaciones de presos y nuevamente los capturan. Esta inseguridad con la que se está conduciendo estos procesos son inasalizables. No debería ser que los procesos de escarcelación no gocen de ningún tipo de garantía para las personas que están siendo liberadas. La presencia de la CIDH específicamente para ese tema es fundamental. Por eso es que nosotros estamos exigiéndole a la mesa de negociación que se respete el acuerdo que ya había hecho el gobierno en el primer diálogo de la presencia de la CIDH en todos estos procedimientos que tienen que ver con la justicia, la verdad y la reparación de los crímenes que se han cometido a lo largo de todos estos meses. Decías hace un momento que el Consejo Político viene a llenar un vacío de representación de la oposición en el que ahora están ahí representantes de movimientos sociales, estudiantiles, políticos y sociales que han estado al frente de esta rebelión nacional. La pregunta es, ¿tiene este Consejo capacidad de interlocución con la otra parte, con sectores que han estado respaldando al régimen de Ortega? Algunos de manera fanática, pero otros también de manera pasiva, como los empleados públicos y sectores del Frente Sandinista que tienen un distanciamiento con las masacres, pero por el otro lado no encuentran un interlocutor en la oposición para tratar de identificar si tienen o no algún punto común para participar en la solución a esta crisis nacional. Bueno, yo creo que es importante hacer la aclaración de que este Consejo Político ni la unidad nacional, la verdad, representan a la población porque no hemos sido electos por la población. En todo caso, nosotros representamos a las organizaciones que están dentro de la unidad nacional y los intereses que estas organizaciones están movilizando. Ahora bien, lo que sí es cierto es que la unidad nacional y este Consejo Político suscriben la agenda que nosotros interpretamos como la agenda nacional, que tiene que ver con verdaderos procesos de verdad, justicia y garantías de no repetición y también con la demanda de la ciudadanía de encontrar un cambio democrático profundo y real que pasa, por ejemplo, por elecciones adelantadas, por recomposición del Consejo Supremo Electoral, etc. Yo creo que la interlocución con otros sectores, digamos, de la oposición que están fuera, en este momento, de la unidad nacional es uno de los temas que nosotros como Consejo tenemos que tener en nuestra agenda. La relación con la alianza cívica en el contexto de la negociación es otro de los temas que nosotros tenemos que mantener y fortalecer y profundizar en el contexto de la negociación y además la necesidad de establecer puentes con otros sectores de la, digamos, de la fuerza que están en oposición para encontrar una agenda nacional que lleve al país a verdaderos cambios debe ser otra de nuestras prioridades. Yo te preguntaba por la relación de este Consejo también con algunos sectores que apoyan al gobierno, unos de manera pasiva, otros de manera más activa. Por ejemplo, los empleados públicos, la tecnocracia gubernamental o por el otro lado, sectores del sandinismo histórico que no han estado respaldando de manera directa las masacres. Sí, bueno, en este momento, formalmente, digamos, no tenemos ningún tipo de relación con estos sectores. Sin embargo, yo creo que el llamado que ha hecho la población nicaragüense a estos sectores es a que atiendan a las demandas de la gente, que honremos la memoria de las personas que han caído y han perdido su libertad y que dejemos a un lado las banderas partidarias y nos sumemos a los intereses del pueblo y a los intereses de la ciudadanía. Yo pienso que la Unidad Nacional Azul y Blanco es una sombría donde caben todas aquellas personas y organizaciones que tienen un legítimo y un verdadero interés de que este país tenga cambios sustantivos. Y ahí caben esas personas que vos estás mencionando, los empleados públicos con criterio, la gente que está en las filas del partido, que está inconforme y que está obligada a permanecer en el partido. Una última pregunta, Guillermo. Hay preocupación en el país por la tendencia a un colapso de la economía, la fuga de depósitos, la falta de financiamiento para el ciclo agrícola, pero por el otro lado también hay un impacto de la reforma tributaria en el incremento de los precios y la canasta básica. Los sondeos que nosotros hemos hecho en los mercados, hay mucho malestar de la población. ¿Hay alguna relación entre este malestar económico y por el otro lado la convocatoria que están haciendo ustedes a reavivar y a mantener viva la protesta política en contra de la dictadura? Totalmente. A ver, hay claridad de que hay una crisis económica profunda que está impactando a todos los pobladores nicaragüenses sin distingo de ideología ni partido político. Pero también hay un consenso de que el origen de esa crisis no es económica, es política. Y la movilización está orientada a resolver el problema de raíz, que es el problema político. Por lo tanto, en la medida que se resuelva la crisis política con presión primero dentro del país y luego la presión internacional, entonces en esa medida es que se va a resolver la crisis económica. Es lamentable que la agenda económica haya tenido que, a ver, que hayamos tenido que sufrir los golpes en la carestía de la vida por una crisis política, una crisis política que ha sido el gobierno al que nos ha conducido. Gracias, Guillermo Incer, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Estaremos pendientes de cómo se define el Consejo en cuanto a su vocería frente al país y a nivel internacional. Muchas gracias.